Hola, mi nombre es Jack. Hoy voy a mostrarles cómo hacer una pizza de berenjena. En primer lugar, ustedes necesitaron todos los ingredientes. Los ingredientes son una berenjena, el cilantro, la salsa de tomates, la mozzarella, el pimiento, la carne de res, una corteza de pizza, el aceite de oliva y el oregano. Después, ustedes tienen los ingredientes. Se corta la berenjena en rodajas y se ponen las rodajas de berenjena en un plato. Segundo, se pone la corteza de pizza en un plato y se pone la salsa de tomates, las rodajas de berenjena, la mozzarella, el oregano y el cilantro en la corteza de pizza. Tercero, se hornean la pizza de berenjena con 350 grados Fahrenheit para 10 minutos en el horno. Cuarto, mientras la pizza está horneando, se lean la carne de res en la pimiento y se cortan la pimienta con la carne de res en rodajas. Quinto, se ponen el aceite de oliva en una sartén y se hacen las rodajas de pimientas milenas. Sexto, cuando la corteza de la pizza está lista, se ponen las rodajas de pimientas milenas en la corteza de pizza. Y así se hace la pizza de berenjena. Muy bien. ¡Bam! 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 ¡Bam!